Y ahora estoy puesto pa' mí Haciendo dinero porque del barrio tengo que salir No puedo quejarme ni dejarlo porque esta la puta había que elegir No quiero volver a ver a mi mujer ya la mamá sufrir Quiero verla feliz Desde pequeño en el juego Haciendo dinero negro Lo cojo y lo quemo La vida sin freno Este es pa' la mamá pa' que no llore más Este es pa' mi papá conmigo siempre he estado Este es pa' mi niña pa' que no falte na' Yo a mi mujer que me perdone Todas mis locuras y mis marrones Que en el amor se supone Quedanlo todo por el otro con cojones Lo mismo que en la calle pone Enteramos pobres Paso a paso como Simeone Ahora voy camino a ser millones No quiero gastarlo ni en collares ni en mansiones Tengo que sacar de la mierda todos esos cabrones Y ahora yo estoy puesto pa' mi Haciendo dinero porque del barrio tengo que salir Y no quiero quejarme ni dejarlo porque esta la puta había que elegir Quiero volver a ver a mi mujer ya la mamá sufrir Quiero verla feliz Y ahora yo estoy puesto pa' mi Haciendo dinero porque del barrio tengo que salir Y no puedo quejarme ni dejarlo porque esta la puta había que elegir Quiero volver a ver a mi mujer ya la mamá sufrir Quiero verla feliz Quiero volver a ver a mi 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 Gracias por ver el video.